Música 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 Aguantalo allá, aguantalo allá, aguantalo y déjame la percusión Yo necesito que usted me diga, ¿cómo usted se llama? Mitalia Ramal Un aplauso para Mitalia Romal Si ustedes, si yo llego a traer una camiseta blanca, yo me estaría mirando en mi Dalia Román en un par de años, porque yo voy a ser una señora así, sambunguera, como usted, pero lo que pasa es que yo no sé si a su edad yo pueda mover el esqueleto así, porque ahora mismo es como que, o sea, como que tengo cuatro discos en mi aula, estamos igualitas, pero tú te sigues, en eso estás mejor. Vamos a darle un aplauso a Mignar y un beso, Dios la bendiga, la cuide mucho, qué bueno que está aquí gritando con nosotros, ¿ok? Se puede quedar si quiere, porque esto sigue. Antes de seguir...